Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú, el Perú primero Hola, ¿cómo están amigos y amigas estudiantes del segundo grado del ciclo inicial? Una vez más, les damos una cordial bienvenida a la clase de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa Hoy continuaremos con la sesión de aprendizaje número 34 de las áreas integradas de Ciencia, Tecnología y Salud y Desarrollo Personal y Ciudadano cuyo nombre es Conocemos qué tipo de desastres suceden en el Perú Como siempre, ubícate en tu lugar favorito donde te sientas cómodo y nos escuches sin dificultad No olvides tener a la mano tu lápiz, cuaderno, borrador y todo lo que necesites para anotar tus nuevos aprendizajes Invitamos también a tus familiares para que puedan escuchar y participar contigo durante el desarrollo de la sesión ¿Estás preparado o preparada para empezar? Empecemos entonces Antes de continuar, quisiera que me respondas algunas preguntas ¿Recuerdas el último terremoto ocurrido en el Perú? Al igual que ustedes, haciendo memoria sobre el último terremoto que recuerdo es el ocurrido en agosto de 2007 con una magnitud de 7,9 en la escala sismológica ¿Dónde fue el epicentro y qué consecuencias tuvo? Así es El epicentro fue detectado entre Chincha y Pisco con consecuencias catastróficas causando la muerte de 597 personas 2.291 heridos y 76.000 viviendas totalmente destruidas A lo mejor, algunos de ustedes recuerdan otros terremotos dependiendo del lugar en que estén ubicados Por ejemplo, en Loreto estoy seguro que recordarán lo ocurrido en el año 2019 Entonces Cuando decimos que el Perú es un país vulnerable a sismos ¿Qué significa vulnerable? ¿Qué es un desastre? ¿Cuántos tipos de desastres existen? De acuerdo a la actual coyuntura de la enfermedad declarada como pandemia del coronavirus responde ¿El virus denominado COVID-19 será también un desastre? Para entender mejor el desastre y los tipos de desastres que existen en nuestro país es importante aclarar las preguntas anteriores Veamos entonces Empecemos por vulnerabilidad Se dice que nuestro país es vulnerable debido a su ubicación es decir se sitúa en el conocido círculo del fuego del océano pacífico Esta es una zona que concentra el 85% de la actividad sísmica mundial junto a países de América Central Chile, Alaska, Japón, entre otros La infraestructura de las viviendas en el Perú sobre todo en pueblos jóvenes y algunos pueblos nuevos se construyen sin mayor planificación como el material de construcción o la ubicación esto quiere decir en zonas de inundación pase de huaicos etc. motivos por los que la población puede sufrir daños si se presenta una amenaza o peligro Veamos entonces qué es un desastre Un desastre es cuando la población vulnerable sufre graves daños por el impacto de una amenaza o un peligro A ello se suma la pérdida de vidas humanas económicas y ambientales que rebasan la capacidad para enfrentar una situación con recursos propios de la familia y comunidad Tipos de desastres Por su origen los desastres pueden ser naturales o provocados por el hombre Desastres naturales Son consecuencias de un fenómeno natural Entre los principales desastres que se han presentado en nuestro país tenemos terremotos erupciones volcánicas inundaciones huaicos aluviones sequías y heladas en las zonas andinas aunque existen otros ¿Alguno de ellos se ha presentado en tu localidad? Si ya tuviste alguna experiencia de desastres naturales es momento de reflexionar y estar preparados porque en cualquier momento podría presentarse Desastres provocados por el hombre Estos desastres son causados de manera voluntaria o involuntaria tales como las guerras terrorismo incendios explosiones choques o la contaminación a causa de los relaves provocados por la minería o la desforestación entre otros ¿Recuerdas la explosión en el puerto de Beirut en aquel país llamado Líbano? La negligencia humana puede causar desastres devastadoras como lo sucedido en Líbano donde la explosión dejó al menos 137 muertos y miles de heridos Dicha explosión fue un almacén de fertilizantes que muchos conocemos me refiero al nitrato de amonio que se había guardado por mucho tiempo en grandes toneladas preocupante ¿Verdad? El COVID-19 Este virus declarado como pandemia que ha cobrado y sigue cobrando tantas vidas humanas provocando además problemas económicos en muchas poblaciones ya es un desastre lo cierto de esta situación actual es que la mayoría de los países en el mundo no estamos preparados para enfrentar situaciones de crisis como la actual la población en general no está preparada al menos es lo que se observa a diario Por tanto el problema que más se presenta es la falta de preparación de la población para enfrentar desastres como esta Otro de los desastres ocurridos en el Perú son los terremotos Entonces hablemos de ello ¿Recuerdas el último terremoto ocurrido en el Perú? Para refrescar la memoria escuchemos el siguiente audio de RTV La República donde nos recuerda algunos terremotos ocurridos en nuestro país Hace 49 años un terremoto considerado el más destructivo de la historia del Perú produjo un aluvión que sepultó la ciudad de Yungay en Ancash Aquel movimiento telúrico de 7,9 grados fue registrado a las 15 y 23 horas y duró unos eternos 45 segundos lo que bastó para que se produjera el desprendimiento de un enorme bloque del nevado Huascarán Este desastre dejó cerca de 70.000 fallecidos 150.000 heridos 20.000 desaparecidos y más de 3 millones de afectados Su epicentro se localizó frente a las costas de las ciudades de Casma y Chimbote en el Océano Pacífico teniendo como resultado 22 provincias de las regiones de Lima Ancash y la libertad afectadas Luego de Yungay Huaraz fue el lugar más dañado el 97% de la ciudad quedó destruida Nuestro país está situado en una zona de alta actividad sísmica conocida como el cinturón de fuego del Pacífico ahí las placas tectónicas están en permanente fricción acumulando tensión que al liberarse genera terremotos En el 2007 otro sismo de gran magnitud volvió a sacudir una ciudad esta vez el epicentro estuvo a 74 kilómetros al oeste de Pisco en Ica El movimiento de 7,9 grados se registró el 15 de agosto a las 6 y 40 de la tarde y tuvo una duración de 210 segundos dejando 597 muertos 2.291 heridos 2.291 heridos y alrededor de 76.000 viviendas destruidas Pasaron casi 15 años para que otro movimiento de gran magnitud sacudiera otra parte del Perú El 26 de mayo a las 2 y 41 de la madrugada un sismo de 8 grados remeció Loreto Este tuvo una duración de 127 segundos y su epicentro fue a 60 kilómetros al sur de Lagunas Alto Amazonas El sismo llegó a percibirse en varias regiones del país así como también en distintos países cercanos como Ecuador Colombia y Venezuela A causa del siniestro dos personas fallecieron y otras 15 resultaron heridas Ante un sismo los expertos recomiendan mantener la calma contar con un plan de emergencia y evacuación así como también tener lista una mochila de emergencia ¿Estamos realmente preparados? Como pudimos escuchar los terremotos ocurridos en el Perú en los cuales se menciona el de Ancash ocurrido en 1970 en la región Ica del 2007 y el más reciente es lo ocurrido el 26 de mayo del 2019 en Loreto Sin embargo existen otros sismos que han sucedido en nuestro país a continuación mencionaremos algunos de ellos El 29 de mayo de 1990 se ha presentado un sismo con una intensidad de 6,4 grados afectando las ciudades de San Martín Amazonas Cajamarca Rioja Moyobamba Chachapoyas Jaén y Bagua Asimismo el 12 de noviembre de 1996 un sismo de magnitud 6,4 sacudió las ciudades de Ica Pisco Nazca y Palpa en el departamento de Ica Asimismo Carabilí y Cayoma de la región Arequipa Lucanas y Coracora en Ayacucho y Huaytara en Huancabélica El 23 de junio del 2001 un terremoto de 6,9 grados se registró a las 3 y 33 de la tarde sintiéndose en las regiones de Moquegua Tacna y Arequipa 102 personas fallecieron por el terremoto y otras 26 a causa del tsunami 320 mil personas fueron afectadas por el terremoto y 17 mil 500 casas fueron destruidas en Arequipa Camaná Moquegua y Tacna Pero la naturaleza no solo se manifiesta a través de terremotos ¿Recuerdas el huayco ocurrido en el año 2017 al sur de Lima? Seguramente recuerdas como Evangelina Chamorro salía en medio del lodo y los escombros que arrasaba dicho huayco Sin duda fue impactante ver escenas escalofriantes donde el huayco se llevaba animales de todo tipo containers casas de madera incluso personas Durante el año 2017 a consecuencia del fenómeno climatológico conocido como el niño costero ocurrieron muchos desastres en el Perú entre ellos las intensas lluvias que provocaron derrumbes inundaciones higuaicos no podemos olvidar y seguir reflexionando para estar más preparados sobre lo ocurrido en el distrito de Santa Teresa provincia de la convención de la región Cusco ocurrió que el 23 de febrero del 2020 a las 3 y 30 de la tarde a consecuencia de intensas lluvias se produjo un aluvión a raíz del desprendimiento de una parte del nevado Salcantay provocando mucha destrucción entre la población que vive cerca al río Vilcanota el aluvión arrasó con puentes vías y numerosas viviendas a consecuencia de este desastre las autoridades anunciaban que más de 2.500 personas habían quedado damnificadas que hubo pérdidas de vida humanas así como personas desaparecidas entre otras es verdad que cuando la naturaleza se enfada nadie puede detenerla lo que sí podemos hacer es evitar por ejemplo construir viviendas en zonas donde pasa el huaico muy cerca a los ríos cerca a cerros donde movimientos sísmicos pueden provocar la caída de piedras y generar desastres pero no sólo la naturaleza genera desastres sino que los desastres también son provocados por el hombre a continuación veamos aquellos desastres provocados por el hombre los incendios son grandes proporciones de fuego que provocan destrucción convirtiendo en ceniza todo lo que encuentra a su paso el incendio es causado principalmente por fallas en las instalaciones eléctricas fugas de gas manejo inadecuado de los materiales inflamables velas encendidas mantenimiento deficiente de tanques contenedores de gas entre otras entre los principales incendios suscitados en el perú podemos mencionar los siguientes el 29 de diciembre del 2001 en un área comercial muy transitada del centro de lima se produjo un gran incendio que causó 277 muertes 247 heridos millonarias pérdidas y un gran dolor en el pueblo peruano esta situación se hubiese evitado pero no se tomaron las acciones necesarias para evitarla nos referimos al incendio ocurrido en mesa redonda el 20 de julio del 2002 se produjo un incendio en una discoteca de lima provocando 30 muertos se dice que en dicho lugar se encontraban animales salvajes para realizar espectáculos cuentan que a raíz de este incendio un león y un tigre de bengala escapan sin embargo al ser alcanzados por el fuego mueren en el percance así es nos referimos al incendio de la discoteca utopía otro de los incendios ocurridos en la ciudad de lima es la del centro comercial nicolini en las malvinas centro de lima recuerdan dicho incendio se inició el 22 de junio del 2017 aproximadamente a la una de la tarde y se extinguió por completo recién el 27 de junio del mismo año es decir después de cinco días de arduo trabajo de los bomberos el tiempo destinado para apagar el fuego por completo fue debido al material altamente inflamable existente en dicho local comercial hasta ahora es considerado como uno de los mayores incendios no forestales ocurridos en la época contemporánea de lima junto al incendio de mesa redonda del 2001 las pérdidas como consecuencia del incendio en las malvinas centro comercial nicolini fueron dos fallecidos y 89 heridos el incendio se originó en una tienda comercial ferretera y luego se propagó al centro comercial una de las causas de este incendio está relacionada con la negligencia de un empleado además la empresa que fue multado por no cumplir las normas de seguridad había utilizado como centro de trabajo contenedores colocados informalmente en la parte superior del centro comercial y en ella estaban encerrados dos trabajadores quienes murieron sin poder salir del lugar realmente una tragedia incendios como las que hemos mencionado pero tal vez de menores proporciones son muchos en el Perú y todos se pudieron evitar teniendo en cuenta las medidas preventivas recuerda que estamos desarrollando la sesión número 34 de las áreas integradas de ciencia tecnología y salud y desarrollo personal y ciudadano titulada conocemos los tipos de desastres que suceden en el Perú está dirigido a estudiantes del segundo grado del ciclo inicial de la modalidad de educación básica alternativa continuamos muy bien ahora para culminar esta sesión debes elaborar un mapa conceptual sobre los tipos de desastres un mapa conceptual que es un mapa conceptual así así es el mapa conceptual es una presentación gráfica o esquema que permite entender mejor un tema específico en él se puede visualizar la relación entre ideas y conceptos pero ¿cómo se elabora un mapa conceptual? a continuación te diremos algunos pasos básicos para crear un mapa conceptual ¿estás de acuerdo? entonces presta mucha atención y anota algunas ideas solicita ayuda a tus familiares en caso que necesites 1 identifica el tema principal piensa sobre el problema o asunto que deseas que el mapa conceptual resuelva en este caso el asunto será tipos de desastres esta idea se debe conectar al resto de tu mapa y guiará la estructura jerárquica 2 identifica todos los conceptos clave que se relacionan con la idea principal que estableciste que en este caso es tipos de desastres ordénalos ubicando los conceptos más generales primero y los más específicos al final en nuestro caso serán dos específicos naturales y otro humanos 3 crea un mapa conceptual preliminar que una los conceptos recuerda agregar frases o palabras que enlaces sobre las líneas para indicar cómo se relacionan los conceptos 4 agrega enlaces cruzados para conectar conceptos en distintos dominios estas pueden ser tenemos son y puede ser presentan entre otros 5 revisa tu mapa conceptual según sea necesario y si ya crees que está bien envía tu trabajo a tu profesor o profesora en caso de tener dudas no olvides comunicarte con tu profesor o profesora quienes gustosamente podrán apoyarte estoy seguro que lograrás un buen mapa conceptual estimados y estimadas estudiantes hemos culminado por hoy como siempre espero haber aportado un poco más de conocimiento recuerda que cada día de nuestras vidas es un aprendizaje hoy hemos desarrollado la sesión número 34 para estudiantes del segundo grado del ciclo inicial en esta ocasión hemos tratado el tema conocemos qué tipos de desastres suceden en el perú no olvides elaborar tu mapa conceptual sobre tipos de desastres te esperamos en la próxima sesión de aprendo en casa con la básica alternativa hasta entonces nacional y el ministerio de educación presentaron aprendo en casa ministerio de educación gobierno del perú el perú primero